En este barrio Divino Que la gente participe Voy a brindar por Felipe Que tiene el mejor vecino Es empinado el camino En esta hermosa ciudad La pasión es de verdad En infinitos recodos Los invitamos a todos A brindar por la mitad ¡Sé! 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 ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Sé! ¡Vecino! ¡Vecino! ¡De la boca! ¡Ahora sí son los vecinos! ¡Sacamos! ¡Sacamos payas! ¡Sacamos prindos! ¡Aplausos! Oiga yo este Oiga yo este su payas Gracias.